¡Hey! Muy buenas y tú, aquí Soko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone, último vídeo de hoy y nos queda repasar la mira x4, aparte de la Susat, que la dejaré para otro vídeo por supuesto, pero bueno, como sabéis han hecho un ajuste de prácticamente todas las miras de aumento del juego, también cambiaron la del Tundra, que la subí ayer, pero en este caso tenemos la x4, que también la estuve probando en Snipers, en este vídeo la vais a ver con la Fara, así que no voy a enseñar la clase porque la subí prácticamente hace dos días, simplemente he cambiado la mira x3 por una x4, y como podéis apreciar en el gameplay, la mira x4 ahora es como una VLK, o sea, tiene más zoom, evidentemente, tapa más pantalla y tal, pero el retículo es el mismo, o sea que para la gente que pregunta cómo poner los retículos nuevos, es poner la mira con el retículo base, y ya está, el antiguo lo han quitado y han puesto este, entonces ahora mismo es una opción bastante válida para armas que quieras llevar un poco más para lejos, creo que es mejor la x3, pero la x4 tampoco está mal, eso sí, para Sniper ya no es lo más adecuado quizá, ya veremos, de hecho tengo como os digo un vídeo preparado para subir con el Swiss, para que veáis cómo funciona con la x4 y tal, no va mal, pero depende mucho del tipo de Sniper que quieras ponerte, ¿no? Eh, también tengo que decir, tengo que probar la susata a ver qué tal funciona, en principio sería más o menos lo mismo que esta mira cuando le pones el zoom de x4, si no es como una x2, y también he leído que van a tocar las retículas de los snipers, en el sentido de que puedas modificar las retículas si no te gusta, por ejemplo el Swiss tiene como una especie de triangulito, que a veces es un poco raro, entonces dicen que a lo mejor se va a poder cambiar en un futuro, así que mejor que mejor, ¿no? Pero bueno, en este vídeo os voy a dejar este gameplay con la fara, ya os digo, si queréis la clase de Nisera hace dos vídeos, la clase exactamente igual, y nada gente, opinión en los comentarios, os gusta el cambio que han hecho en las miras, así que nada, opinión en los comentarios, habéis tenido antes un vídeo jugando con la nueva pistola AMP-63, si queréis verlas, son duales, automáticas, así que bueno, tampoco es para tantos, son normalitas, así que nada chavales, no me enrío más, espero que os mola el gameplay. Os disparan, ¿eh? Ah, no, esto. ¿Ha batido uno? Me lleva el camión para que no se escapen. ¡Oh, y abajo también! ¡Cuidado! ¡Goulash viene, eh! ¡Eh, tengo uno detrás, ¿no? Sí, pero creo que ha sido el gulag, que me he rayado. Igual ha sido el gulag, ¿eh? El gulag ya ha caído, el gulag ya ha caído. Pero la... ¿Espera que caiga el mortero para subir yo a la torre? ¡Hostia, me están dando un... Me están dando desde derecha, chicos. Desde el pueblo. Pueblo y banco, hay gente. Hay un ratón aquí arriba, lo mato. Había uno en la torre campeando. Me disparan de pueblo, ¿no? No, de... No es de banco, es de los... De los hangares, digamos. No, es de banco, es de banco. No, no, morado, morado también. De aquí, ¿veis? Banco, le toca un poquito. Sí. Es que el de naranja, hostia. No, vamos, chul. O sea, está en mitad, ¿eh? Le he dado bastante. Reivete, reivete. Le he disparado yo también, ¿eh? Un equipo enemigo está rastreando. Vamos, vamos a usarle. A banco. Este es el hijo guálpe, ¿eh? Tírales, tírales. Dale, dale, Zogoro. Roto de banda rush. Abajo. Sí, desde gasolina, ¿no? Ah, ¿qué es aquí? Eso, aquí, eso, aquí. Esto es lo de arriba. Ah, ¿aquí hay gente? Tiro silencio mortal y tiro WV. Dale. Vale. Yo creo que es la izquierda, el... Van a las armas, van a las armas estos. Ahí va. Prueba el día rematado. Está el roguero zoando. Se va a sumar el de arriba, ¿eh? Se nos va a sumar. Oh, hay otro. Muertos. Unísima. Vale. Ah, pero ¿y el de arriba? El de arriba. No, el de arriba estaba muerto. No hay más gente. Aquí hay mucha gente. A ver si puedo sacar. Ese es Gulag, ¿eh? No puedo. Vale. Uy, va a caer aquí. Y ha caído arriba, ¿no? Sí. Tienen aquí las armas. Man. Van a caer aquí las armas. Y si les campeamos... No, tienen la caja aquí arriba, Zogoro. En donde estoy yo, justamente. La tienen en el tejado. Pues van a caer, ¿eh? Uno ha caído aquí ya, en el tejado, ¿no? Sí, uno ha caído... Un tiro. Joder, he dejado a todo el mundo un tiro últimamente. ¿Qué pasa? Seguís ir a por él. Es verdad, ayer lo vi con la cabeza, cabrón. Disparar al pecho, normal. Le he reventado. Me parece que hay que ponerme la UG, ¿eh? Y no quería... Si le das en las extremidades, pues normal. Apúntele bien, güey. Con la parada igual que las extremidades. Se ha ido muy lejos, ¿no? Se ha ido muy lejos, ¿no? Ha pillado el cable. Ni el gulaz ni el stan, ¿eh? Y sus armas están aquí. ¿What? No entender. A mí no entiendo. Tres mil de daño, cinco kills. Seguimos la senda de ayer. Atención, UAV sin combustible. ¿La senda arcoiris? Sí. Ah, qué bueno. Arriba de hospital están. Hombre, la búscula por cuando tiene que ir bien. A ver, lo que pasa es que... Ahora no puedes esprayar tanto entre ráfaga y ráfaga. A ver, si le pones el cañón de cadencia, sí. Pero no es recomendable. Si no, la bala no llega. No, están en la... Los han matado, pero hay más gente aquí en gasoñera. Vale, sí lo veo. Es una skin base, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo a esa skin base. Vale, los dos muertos. Han resiado a uno, no les ha dado tiempo. No, le maté yo. Sí, vamos a train, cuartetos, etcétera. Porque estaban por aquí. No me olvides de comprar UAVF. Vale, estos están aquí en naranja. Mentalidad de tiburao. Eh, vuelve. Creo que de donde Zogoro, ¿no? Donde Zogoro. Ah, no, ahí, vale. ¿Quieres ser tu propio jefe? Subo. ¡Me va a matar! Eh, lleva el skin de Zogoro. Está un tiro. Si me queda todo el mundo un tiro. Se ha tirado. Se ha tirado y se ha metido. Se ha metido. Se ha metido. Vale, vale. Se ha metido para dentro, para abajo. Avanza. ¿Entra ese otro en la tienda? Hay gente cerca pegando, no sé. Sí, los del monte, ¿no? Que igual llevan fantasma. Está justo debajo. Lo escucho abrir puertas. ¿Me ha visto alguien por el rush? Pues no sé quién. ¿En la casa? Sí, aquí dentro creo, eh. De Kiri. Sí, sí, sí. ¿Me están viendo al lado tuyo? Crackeado el de la casa. Me tengo que curar un momento. Eh, tira eso, imbécil. Tira eso, imbécil. ¿Me crees que ese? Estoy curando. ¿Estoy ahí? Puta rata. Otro, 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 otro. Joder, uno en cada esquina, tío. ¿Todo en el monte? Derrózalo. O toma el opuesto. ¿Veas un beso? No sé qué pusear, le suena a stopar. Tengo una bala otra vez. Si no, si se agate a uno, tira un aéreo. Dale. Hacía pusear. Hola, tengo fuerza morirante. ¿Me gana con fuerza morirante? ¿Seres? Joder, estamos flipando a este pavo. La gente. No se mueven, eh. No, no se mueven. Yo tengo el camión aquí. Yo no puedo caer ahí. Muerto uno y craquea el otro. ¿Otro por aquí? Ha batido. Otro muy close aquí. Como sea, muy close. No lo he escuchado. ¿Y otro más abierto derecha? ¿Tiro? Marcado, roto. Tiro. Es un mato. Estás más... Ese lo había visto. El otro no lo he escuchado. El de la derecha lo tenía en cuenta. Buena, sí, no, sí. Buen call. Hay que revivir aquí. ¿Estamos todos vivos? No sé, me he matado aquí a un hospital. ¿Hay gente arriba? No creo, ¿no? Sí, sí, cuatro en mi rombo. Donde yo estoy. Donde yo estoy, digo. Sí, debería. No sé, ¿no? Estarán más para la derecha, ¿no? Chicos, tienen que saltar. ¡Hostias! Ya han saltado ya. Bueno. El pesado ese no era el agornese. Sí, el pesado, tío. Sí, tío. Fuck, me he caído. Vale, pues voy a cerrarle, ¿no? Entonces. Me encontraré un sitio. Tienen que salir, ¿eh? ¿Tienen fantasmazo, oro? Sí, tienen especialista y... Bueno, han caído el gulag. Creo que tres no tienen. Han saltado ya uno. Coño. Alguien a uno. Uno más. Uno ha batido. Dos más, sí, dos más aquí. Están dentro. ¿He tirado humo yo? Están dentro. Uno dentro de especialista y el otro tiene... O sea, lo veis. Yo estaba en medio. ¿Roto medio? Estoy quemando arriba. Tocado. Esto es mío. ¡Ah! Muerto, así está. Esto es mío, tío. Esto es mío. Yo arriba uno. ¡Joder, tío! Esto es mío. ¿Tienen más cara? El tío ese... Estaban los dos arriba, los dos. Estaban los dos arriba, creo, sí. Uno lleva especialista, que es el que... El de Zogoro, ¿no? Sí. Ahí... El mío. No, era mío. Ese es mío, ese es mío. ¿El Aragorn? ¿Qué me ha matado a mí? ¿Qué dices? Tiene que haber otro especialista por ahí, ¿no? De ellos. En plan... Aquí, 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 en el suelo. Sí, ¿no? Si les han matado a ellos dos esos, deberían tener dos. Salta uno de aquí y aquí. A pillar una mochila aquí. De aquí y salta uno hacia... ¡Hay mucha aquí! Hay un equipo aquí en la tienda. Dos equipos pegándose. ¿Ha batido uno? ¿Ha batido uno? Lo sé, lo sé. ¿Me lo rematan? Uno muerto. Otro ha batido. O sea, un equipo fuera entero. Remato. Tengo uno aquí también. Otro más al fondo. ¿En el quad? En el quad, sí. Pero es un gulag, parece. Es un guli. UOV enemigo encima. Efe, chicos. No le veo. Ah, está batido. Pues tiene que haber otro más por ahí, ¿eh? Vale. No, salen más atrás. En la casa alta esa. Vale, esa es la casa al lado de bomberos. Tiene un parkour, ¿eh? ¡Oh, hay otro! ¡Ah, aquí arriba! Estamos muertos. ¿Le he craqueado a uno? Sí, van fantasmas todos. ¿Uno ha batido? ¡Uno ha batido! A ver. ¡Buah! Llevan todos fantasmas esos, ¿eh? Vale, espectacular. Joder, puta. Falta súper poco para escaparme, tío. Yo craqueé yo a uno. O sea, craqueé a uno y abatí a otro, tío. Pero no puedo hacer más. Me subo aquí en policía. ¿Te he rematado? ¿Dónde están? ¡Ah, me lo han quitado! Bueno, lo remato. Son dos equipos, ¿eh? Uno enfrente. Sí, uno en el monte. Hay gente en el monte. Estos están dos muertos, ¿eh? Ah, se han puseado. Se han puseado, se han puseado. ¿Aéreo? Pusea uno, creo. ¿Muerto? Falta uno de ellos, creo, ¿eh? Dentro. Ten cuidado. Mete un decoy afuera. Esto tiene un dinero. ¿Tienda? Tienda es la de aquí, la rotonda. Vamos para atrás, fogoro, rápido. Tienen rachas ahí, ¿eh? Tienen piñas, ¿no? Esta gente. He tirado decoys por ahí, ¿eh? Para distraer. El decoy la ha liado bastante, ¿eh? Ha sido bastante war, la verdad. Porque se han girado todos para allá y les han puseado. A mí no me han mirado, ¿eh? Voy a reír a los dos. Está la torre. Eh, hay uno disparando cerca, ¿no? Voy a tirar otro decoy para allá. Soy yo el sniper. Pero voy contigo. Está viniendo uno. Pues queda ahí, vigilando. No, como de las cosas. Ya, arribo, ya. Arribo, ya. La técnica de los decoys, ¿eh? Ojo, ¿eh? Con rabaste... Poca broma, ¿eh? Poca broma. Se han girado todos. Vamos al fondo. Aquí en comisaría, ¿eh? ¿Sí? Vale. Dos partes solo, ¿eh? Vale, comisaría. ¿Habéis dicho o no? Me disparan. Ah, que hay que hacerse ahí abajo. Sí. ¿Qué cosas están aquí, cabrón? Sí, están aquí las cosas. No, porque no... ¿Torre de bomberos? Ya, pero aquí tienes de todo. ¿Torre de bomberos? Ya había otro close, ¿eh? Más, más para abajo. Me estoy disparando, pero no le doy. Voy a cambiarme de casa. Así oye. ¿Le tiran de hoy en la cara? Bomberos, otro abajo. ¿Bomberos arriba? ¿Tiene que estar los otros por el inicio de atrás, eh? ¿Bomberos arriba? No, no le veo, eh. Sí, bomberos arriba está yo. ¿Bomberos abajo? ¿En torre y en segunda, no? En segunda le veo la coronilla. Me ve el de la segunda. ¿De dónde? ¿No saldría por atrás de bomberos? Ah, vale, han tirado. ¿Este con su actitud? ¿Segunda batido? Bueno. Un árbol ahí y no veo nada, tío. No se ve, no se ve. Lo que ven en la ventana... Son varios de la ventana. Me puse a uno, me puse a uno a mí, eh. Se hace una partida, una partida y cuatro, eh. ¿Qué es la fina ahí contigo? Pues hay uno cerca, creo, eh. Pues hay esto, ¿no? De pie a aquí, el Heglitz este. Lo veo en la ventana. ¿Están ahí todos? Me está brillando. Uno rotando. Ese casi cracker. Me está brillando. La ventana. La derecha, ahí estoy tocando. Me está brillando. Mandos de cois. Uno batido. Uno, camión. ¿Ha batido camión? Desde la casita, en la casita. Aquí, aquí arriba. Aquí arriba. No, no tengo. ¿Has utilizado el camión? ¿No pueden servir con el camión? ¿Me han tirado una stun? ¿El flash? Te llevo ventaja, colegas. Fala. Estoy freado. Ya lo tengo con el camión. Sale otro dos aquí de cara. El de la casa falta. Se había reseado, muerto. Casa, casa. Dentro de la casa, dentro de la casa. En la escalera. Lo matáis. Buenísima. Partida muy tryhard. Otra vez. Sí, sí, sí. Tryhard, tú. Vamos.